del sentido y lo sensible por aristóteles 7 capítulo 3 los sensibles que corresponden a cada uno de los órganos sensitivos a saber el color el sonido el olor el sabor y el tacto han sido estudiados en sus trazos generales en el tratado del alma donde se han explicado su función y el efecto de su actualización respecto de los varios órganos sensitivos pero nos toca ahora considerar de qué manera hemos de describir cada uno de ellos es decir hemos de responder a la cuestión de qué es el color el sonido el olor o el sabor y análogamente respecto del tacto tratemos primero del color cada uno de estos términos se emplea en dos sentidos como actual y como potencial hemos explicado en el tratado del alma el sentido en que el color y el sonido actuales se identifican con las sensaciones actuales o el sentido en que se diferencian de ellas es decir del ver o del oír expliquemos ahora cuál de cada una de ellas debe existir para producir la sensación de su plena actualidad en aquel tratado hemos dicho de la luz que es indirectamente el color de lo transparente pues siempre que hay un elemento ardiente en la transparencia su presencia es luz mientras que su ausencia es la oscuridad lo que llamamos transparente o diáfano no es peculiar al aire al agua o algún otro cuerpo descrito así sino que es una naturaleza común o potencia común que no es separable sino que reside en aquellos cuerpos y en todos los demás en un grado mayor o menor de aquí que así como todo cuerpo debe tener un límite así también debe tener una transparencia la naturaleza de la luz reside en lo transparente cuando es indeterminado pero evidentemente lo transparente que se haya en los cuerpos ha de tener unos límites y esto resulta obvio por el hecho de que este límite es el color ya que el color o bien está en el mismo límite o bien es el mismo el límite esta es la razón por la que los pitagóricos llamaron color a la superficie del cuerpo el color yace en la frontera o límite del cuerpo pero este límite no es una cosa real hemos de suponer que la misma naturaleza que nos muestra por fuera el color existe también dentro el aire y el agua evidentemente tienen color porque su brillo es de naturaleza del color es de la naturaleza del color pero en este caso puesto que el color reside en algo indefinido el aire y el mar no muestran el mismo color de cerca al alcance de la mano y a los que se acercan a ellos que a los que los miran a distancia en los cuerpos en cambio de no ser que la envoltura circundante cause un cambio incluso la apariencia del color es definida de aquí que evidentemente sea la misma cosa la que es receptiva del color en uno y otro caso es pues lo transparente en la proporción en que existen los cuerpos y existe en todos ellos un grado mayor o menor lo que es causa de que ellos participen del color pero puesto que el color reside en el límite debe estar en el límite de lo transparente y así el color será el límite de lo transparente en un cuerpo definido tanto en los objetos actualmente transparentes el agua etcétera como en todos aquellos que parecen tener como límite un determinado color característico el color inhiere siempre en la superficie limítrofe lo que en el aire es causa de la luz puede estar presente en lo transparente o puede no estar presente por carecer de ello el cuerpo así pues las mismas condiciones que producen en el aire la luz o la oscuridad producen en los cuerpos lo blanco y lo negro hemos de hablar ahora de los demás colores y explicar las varias maneras en que ellos pueden producirse una posibilidad es que las partículas blancas y negras alternen de tal manera que mientras que cada una sea por sí misma invisible a causa de su pequeñez el compuesto de las dos resulte visible esto no puede aparecer como blanco o como negro pero ya que debe poseer algún color y no puede tener uno de estos dos debe evidentemente existir alguna especie de mezcla es decir alguna otra especie de color es pues posible creer que hay más colores que el simple negro y blanco que su número se debe a la proporción de sus componentes estos en efecto pueden agruparse según las proporciones de 3 a 2 de 4 a 3 o bien en otras proporciones numéricas o bien incluso pueden existir en alguna proporción inexpresable sino en una relación inconmensurable de exceso o efecto de tal manera que estos colores vienen determinados de igual manera que los intervalos musicales según este punto de vista los colores que dependen de proporciones simples igual que las consonancias en música se consideran como los más atractivos o agradables como por ejemplo el púrpura marino o el púrpura de los fenicios y algunos pocos más como estos mientras que los otros colores son aquellos que carecen de proporciones numéricas ahora bien es posible que todos puedan ser expresados en números pero mientras algunos realizan una proporción o función regular o exacta otros no la verifican y los últimos cuando no son puros tienen este carácter o causa de no realizarse en una función o proporción numérica pura esta es una manera de explicar los colores otra teoría es la de que aparecen unos por medio de otros o a través de otros igual que los producen algunos pintores cuando extienden un color encima de otro más vivo por ejemplo cuando quieren hacer que algo aparezca en el agua o en la niebla igual que el sol aparece blanco mientras se mira directamente y rojo cuando se mira a través de la bruma o el humo pero aún con este punto de vista la multiplicidad de los colores se explicará de la misma manera que antes pues existirá alguna proporción definida entre los colores puestos encima y los que quedan debajo y otros incluso carecerán de toda proporción expresable pero para decir como hacen los filósofos antiguos que los colores son emanaciones de los objetos y son visibles estos en razón de lo mismo es algo ilógico pues en todos los casos tendrían que explicar la sensación por contacto de manera que resultaría mejor decir de una vez que la sensación es causada debida a que el objeto sensible pone en movimiento el medio transmisor de la sensación es decir que obra por contacto y no por emanación en la teoría de las partículas alternas hemos de presuponer no sólo unas magnitudes invisibles sino también un tiempo imperceptible si hemos de evitar que se advierta la llegada sucesiva de los estímulos y si las partículas han de producirnos una impresión singular y única apareciéndosenos simultáneamente en el otro caso no hay necesidad de esto el color superior afectará el medio transmisor de distinta manera según sea el mismo modificado o no lo sea por el color subyacente de aquí que él aparezca como un color distinto que no es ni blanco ni negro así pues si ninguna magnitud puede ser invisible antes toda magnitud es visible desde alguna distancia esta segunda teoría explicaría la mezcla de los colores también en la primera teoría las partículas pueden aparecer como un color compuesto o una cierta a una cierta distancia pero solamente así pues vamos a demostrar más adelante que ninguna magnitud que ninguna magnitud puede ser invisible ahora bien una mezcla de cuerpos tiene efecto no solamente como alguna gente cree por la alternancia de sus partículas más pequeñas sino por una completa interpenetración de todas sus partes como hemos dicho en nuestras consideraciones acerca de las mezclas en general según cree esta gente a que hemos aludido solamente es posible la mezcla en el caso de aquellas cosas que pueden ser divididas en partes pequeñísimas por ejemplo hombres caballos o diversas especies de semillas el hombre en efecto es la más pequeña parte o unidad de los hombres y el caballo de los caballos de manera que cuando estos están colocados alternativamente el número total viene a ser una mezcla de los dos sin embargo no decimos que un hombre esté mezclado con un caballo pero en aquellas cosas que no son divisibles en sus partes más pequeñas no puede haber mezcla ninguna en este sentido sino tan solo una completa fusión que es la forma más natural de la mezcla de qué manera puede ocurrir esto se ha discutido ya anteriormente en nuestro estudio de la mezcla con todo es evidente que los colores deben estar mezclados cuando los cuerpos en que ellos concurren están mezclados y que esta es la razón real de que haya multitud de colores ello no se debe ni a la alternancia ni a la superposición porque no solo desde lejos ni solo desde cerca aparece uniforme el color de lo que está mezclado sino desde cualquier distancia la multiplicidad de los colores se deberá al hecho de que los componentes pueden combinarse en varias y distintas proporciones de las que unas expresarán una relación aritmética y otras simplemente una sobreabundancia todo lo que hemos dicho acerca de los colores considerando como causa de los mismos la alternancia o la superposición se aplica igualmente a los que tienen como causa la mezcla por qué razón las distintas formas visibles del color son limitadas y no limitadas cosa que también es verdadera acerca de los sabores y sonidos lo trataremos más adelante y